Dos básicas consideraciones que cambian el dictamen y modifican como lo leía al principio. Muchísimas gracias, Presidente. De verdad rogarle al área técnica que sean tan amables de cuando pase esto. Ayer pasó en la Comisión de Derechos Humanos, cambiamos un resolutivo por cierto trascendente, pero lo puedan distribuir a todos los integrantes para que podamos incluso reconocer, por supuesto, los avances. Esa es mi participación. Yo estoy convencida, pues, de que los adultos mayores necesitan espacios para poder desarrollarse. Y quien decida o quien tenga lamentablemente la posibilidad, la obligación de seguir llevando a casa dinero para vivir, para vivir su familia, para vivir ellos mismos, pues qué mejor que tengan garantizado su empleo. Hoy, ante una crisis económica, ante una, yo diría, de las más lamentables circunstancias históricas en este país en términos de salud y en términos económicos, es necesario poder generar las condiciones legales para que las personas adultas mayores puedan transitar en esa etapa de la vida con la mayor dignidad posible. Y, por supuesto, que reconozco que este esfuerzo legislativo, sin lugar a dudas, es algo importante. Me parece, y por eso quería que se precisara la diferencia de los dictámenes, porque evidentemente el primer dictamen, el dictamen que fue enviado a las oficinas, por supuesto que se volvía altamente complejo de procesar en el, digamos, desde el punto de vista, no solamente para los empleados, sino también para los empleados. La primera propuesta que fue remitida buscaba un 20% y entiendo que hubo una serie de comunicaciones, de, pues digamos, incluso de proyecciones en términos laborales en las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo, diría yo, en las microempresas, que se vuelve altamente complicado. Yo felicito y reconozco este, digamos, este esfuerzo desde la legislatura. 5% de 20 empleados permite la posibilidad real de que uno de cada 20 empleados en una empresa, uno, sea un adulto mayor, desde ahora ya establecido en la ley. Es claro, pues, que este espacio, este ejercicio, sin lugar a dudas, podrá ser perfectible. Lo ha dicho muy bien el senador Botello. Es necesario, por supuesto, entender la naturaleza de las distintas empresas, el enfoque que cada una de las empresas tiene, el esfuerzo que se requiere para cada uno de los empleos en este país, pero hoy esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, estoy comisida, pues, que da una certeza a quienes, por cierto, han dedicado toda su vida a trabajar, a pagar impuestos y a construir este país. Muchísimas gracias, presidente. Quiero, por supuesto, diciendo ojalá y los impuestos de los mexicanos se ocuparan de cosas más importantes si no en un aeropuerto que no tiene vuelo, si no en una refinería que no refina, pero sé que no es materia de esta Comisión. Muchas gracias.